Música Hola amigos esto es Godia Master su canal de Pokémon Master Y estamos de nuevo acá en el canal con nuevas noticias por así decirlo Tenemos ya revelado que si como lo ven por ahí es N el nuevo personaje Ya habíamos hablado de que podía ser N por el fondo de la imagen que teníamos ahí Bueno que era el que faltaba de repente la región que faltaba por ser reflejada ahí Y bueno resulta que si es N La sorpresa es que es con Sekron y muchos pensábamos que iba a ser con Rechirant Que tenemos por acá pues Dice próximamente N y Sekron de la región de Tecelia o Nova Este Aranzu muy esperado debut con un reclutamiento en Pokémon Master X Este además además también dice que recuerden Recuerden te lo digo de una vez porque si eres de España o si eres de repente de Venezuela De Argentina o de donde sea Pues la fecha no es 23 es el 24 en el reinicio que va a llegar este personaje Este además nos están diciendo que todos los personajes recibiremos Suficientes gemas para hacer un reclutamiento de 11 tiros por así decirlo Es decir un multi quiere decir que son 3000 joyas Por eso tenemos esta imagen que está por acá No es lo único que nos han mostrado en este avance por acá por Twitter Que ha llegado temprano Lo más probable es que tengamos una actualización muy pronto Así que no se lo pierdan Si quieren saber todo, todo, todo De lo que se viene pues no se olviden de suscribirse al canal Porque salió la super mega animación Ok Ya sabiendo que tenemos a N a la vuelta de la esquina Se viene muy muy pronto Se viene este 24 Pues nos muestran algunas cositas más Fíjense que por acá pues Como comentan dicen N y Sekron Este Vienen por ahí y tal Este para coincidir con esto Viene un evento episodico por así decirlo Que se llama La fórmula ideal O algo así en inglés Obviamente recuerden que en español Esto va a cambiar Es un story event Es decir un evento episodico Donde será el destacado Por así decirlo N O será protagonista De esta historia Obviamente Seguramente Va a ser super genial Porque es un personaje Super Super Genial Aparte que bueno El personaje como tal Es bastante bueno Así que lo más seguro Es que la historia Tenga mucho mucho pensamiento Mucho el hablando Así que Ya sabemos Como es N de los juegos De blanco y negro Dicen que va a llegar Este 24 Recuerden que esto es Una publicación hecha en Estados Unidos Y para ellos Es a las 10 de la noche Por ejemplo Para nosotros Ya es pasada Digamos el día 24 Ya a mí me toca A las 2 de la mañana En España son Las 6, 7 de la mañana De repente en México Son las 12 de la noche La 1 Así que de una vez lo digo Porque mucha gente Se confunde Por esto mismo Va a ser el 24 Con la llegada De la Navidad Por ahí Ok Fíjense muy bien Que ahí nos muestran A N con el C Cron Fíjense más o menos Cómo va su movimiento Compi que está por acá Va a ser Lo más probablemente Eléctrico Principal No sabemos Si va a tener Algún movimiento De dragón Eso lo veremos Ya cuando llegue Digamos El Tatamine Por así decirlo Ok La otra cosa Que nos está mostrando Por aquí Es que bueno Va a llegar pronto También El reto de campeones O el combate De campeones De Jotto Donde obviamente También vamos a tener La forma nueva Que es la élite De campeones De Jotto Así que lo vamos A estar jugando Recuerden que ahí Vamos a tener que hacer Ciertos puntos Y algunas cositas Y eso lo vamos A estar jugando Mañana sería la última O dentro de un rato Va a ser la última Esta semana De canto Por ahora Recuerden que puede Volver en un futuro Así que no hay Ningún problema Ok También nos han traído Un pequeño trailer Que vamos a echarle Un pequeño ojo Ya me imagino Será con imágenes De lo que viene siendo Este digamos Evento episodico Que se llama La fórmula ideal O algo así Fíjense muy bien Que hay algo muy importante Es un personaje De enfoque festival Lo vamos a ver Ahora aquí En el trailer Y bueno Vamos a echarle un ojo Es porque hay imágenes Por acá de blanco Y negro Fíjense muy bien Este nos muestra Un poco a N Nos gustan aquí A Sekron También Fíjense que tenemos Ya por acá De repente Algunos diálogos Unas cosas La relación Entre las personas Y los Pokémon Como lo llaman Se tal Ha sido un mundo gris Eso son las cosas De N Fíjense muy bien Que también Nos vemos Por acá Una isla artificial Donde los humanos Pueden coexistir Con los Pokémon Y bueno Vemos por acá Ya imágenes de N Fíjense muy bien Su diseño Obviamente Super genial Super guapetón Fíjense que hacen ahí El corte con el blanco Este O sea Fíjense que los detalles De que el Este Digamos Estas franjitas De por acá Es blanco Que blanco Recuerden que trae Como El Pokémon ahí Destacado a Sekron Como tal Que es el Pokémon Que es negro Y fíjense que tenemos Acá los protagonistas De esta saga Que son Lucho Y Lisa Que son de Digamos Blanco y negro Uno Tenemos a Cheren También Que bueno Ya ve que esto es Por acá Otra cosita Dígame Que dice Por acá Dice Por favor Ayúdame a salvar Los Pokémon Conviértete en el rey Del equipo Break O del Dean Break Este Creo que eso parece Ser un Zorbac No sé que es eso Y bueno Vamos a ver Estoy acá Para rescatar A mis amigos No importa Que Y fíjense que ahí tenemos A Sekron Con Nuestro Bueno Sekron se ve chiquitón Pero tenemos ahí A N Que se ve bastante genial Y esto son las imágenes Y fíjense muy bien Vamos a echarle un ojo A su movimiento Compi Que tiene algún detalle Bastante interesante Lo que nos hace pensar Que es un Bueno No nos hace pensar A mi me parece Que ya es Bastante obvio Que es un Pokémon De tipo eléctrico Fíjense Aquí tenemos el fondo Del trono Y tal Y vemos a Sekron Haciendo un movimiento Que Es físico A mi parecer Es totalmente físico Porque se parece También mucho Al de Sextraica Que viene siendo Quizás Hasta como un Putio cruel O algo así Vamos a ver Que pudiera ser Pero el movimiento Parece ser físico Ya luego veremos Que tal Y fíjense Que dejamos Que avance un poco más Vemos acá Lucho Siendo Como que hablando De tal Que hay algo Que he querido Hablar contigo Le dice Básicamente A N Así que Se quedan ahí Viéndose Intensamente Vamos a ver De que trata Este evento Episódico Muy seguramente Se inventan Algo genial Así que Bueno Vamos a ver Me parece Que todo lo que Tenga que ver Con N Probablemente Sea muy genial Y lo que tenga Que ver Con blanco Y negro Puede ser Muy genial Fíjense Muy bien Este De nuevo Acá sale Que viene El 2312 Pero recuerden Que esto es Una publicación Para Estados Unidos Y que pasa Con las publicaciones Para Estados Unidos Que es a las 10 De la noche De Estados Unidos Que ya En nuestros países Es 24 A la hora Del reinicio Todo lo se los digo Porque se van A confundir Y siempre lo hacen Ok Vamos a agrandar Un poco por acá Bueno Creo que no se ve No, no se ve Pero fíjense muy bien Que si logro quitar Por acá El Ajá Por acá Fíjense muy bien No se nota mucho Por la calidad Pero dice N y Cron Van a aparecer En Como destacados En un Poké Fair Scout Esto quiere decir Como un Poké Festival Este 24 Y durará Hasta el 28 De Enero Fíjense muy bien Bueno 28 dice aquí 29 de Enero En tal caso Para nosotros Ok Aquí simplemente Nos pone un pedacito Ahí de lo que viene Siendo su En la historia Y tal Y fíjense que dicen Nos van a dar Lo que ya les comenté Suficientes gemas Para hacer un tiro Multi En este Poké Festival Y ustedes verán Si lanzan o no lanzan Por él Así que Bueno Esperemos de repente A que llegue A que llegue El Datamine Que muy probablemente Sea No se Si va a ser Dentro de unas horas O vaya a ser En estos días Antes del 24 Pero Estén muy atentos Al canal Como les dije Suscríbanse Al canal Por acá Que ha pasado Este Bueno Y este Que les iba a decir Bueno Ya Eso era todo Era simplemente Para hablar un poco De esta Este anuncio Que hemos tenido Por acá De que llega N No se pierdan Del contenido Que se viene Al canal Ya se vienen Muchísimas cosas Estaremos jugando La última semana De campeones Por ahí De repente Tengo algún videito Que puede Tener que ver Con la residencia De batalla Díganme en mis redes sociales Estoy en Facebook Instagram Godimaster Todas ellas Para enterarse De todas estas cositas Que siempre estoy comentando Las novedades Entren ya A la comunidad Discord Que cada vez va creciendo Más y más Y no se olviden De estar pendientes Porque ya se viene N Se viene El evento episodico Y cuando llegue El Datamine Voy a estar Soltando Toda la información Que tiene que ver Con esto Me despido Ustedes conmigo Rito Navideño Y mi super Ambientación Aquí navideña Nos vemos En el próximo video Esto es Godimaster Su canal De poco más Cersei Chao Chao